Tanto das y mi alma ni se entera Tanto amor te nace aunque no quieras Y se me escapan de los labios sonidos que hacen tanto daño Palabras que jamás debieras escuchar de mí Si eres la luz de mi existir Quédate aquí mil vidas más Y un puente eterno cruzará de tu alma A mi alma una vez más Si siendo flor perfumas mi existencia Y el canto de tu voz en tibia la ausencia De tantas noches que he desvelado Sueño tu cuerpo aquí a mi lado Y se me escapa de los labios tu respiración Si eres la luz de mi existir Quédate aquí mil vidas más Y un puente eterno cruzará de tu alma A mi alma una vez más Si eres la luz de mi existir Quédate aquí mil vidas más Y un puente eterno cruzará de tu alma Y un puente eterno cruzará de tu alma A mi alma una vez más Y un puente eterno cruzará de tu alma Bueno esa es la última canción de mi primer álbum Caigo del aire Va dedicada para Mami también Y un puente eterno cruzará de tu alma